El 28 de diciembre se conmemora la matanza de todos los niños menores de dos años ordenada por el rey Arrodes en su afán por no ver si destronado por el Mesías que acababa de nacer. Desde la Edad Media, monaguillos y sacristanes lo recordaban paradójicamente con humor y la tradición bromista seguido hasta la fecha. Se inició de esa forma la unión pagano-religiosa de estas fiestas, donde se acostumbra a jugar bromas de todo tipo a los más descuidados, desde avisos pegados en la espalda al saludar a alguien hasta bromas muy pesadas que asustan a mucha gente. Dice la tradición que nunca se debe prestar dinero ese día porque jamás será devuelto. En los periódicos y noticias de la tele publican sucesos increíbles, todos ellos mentira simplemente para que la gente descuidada se crea todo. El Día de los Santos Inocentes es el equivalente del April Fowl S. Day para la gente de Estados Unidos. Día en el que se conmemora la matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por Herodes con el fin de deshacerse del recién nacido Mesías. La Iglesia Católica lo celebra el 28 de diciembre y se festeja de distinta forma, dependiendo del lugar. En Perú, México, España, Chile, Colombia y otros países de habla hispana, es costumbre realizar bromas de toda ínole. Los medios de comunicación hacen bromas o tergiversan su contenido de tal modo que la información parezca real. Se trata de una libertad que se dan los agentes mediáticos para dar rienda suelta a su sentido del humor, oportunidad que solamente tienen una vez al año. Es tradición que los periódicos publiquen páginas enteras de noticias cómicas, con la advertencia de que es Día de los Inocentes, que van desde las que son una obvia mofa a cualquier suceso reciente hasta las que parecen serias y engañan al lector desprevenido. También es importante no prestar ningún bien, sea objeto o dinero, pues el prestatario es libre de apropiarse de los bienes. Esta forma de festejo ha venido a menos en años recientes y ya no es usual que la gente pida prestado con la esperanza de que el prestador no recuerde la fecha y se le pueda hacer moja con la muy popular frase Inocente palomita que te dejaste engañar, o su versión ampliada Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar. El primero de abril tiene lugar una tradición similar que no guarda relación con los eventos bíblicos originados el Día de los Inocentes. En Francia, donde se le denomina Poison de Abril, el Reino Unido y Estados Unidos, donde tiene el apelativo April S. Fall S. Dayo, Día de los Tontos de Abril, Alemania, donde se llama simplemente 1. April, Brasil y Japón. Incoherencia en las fechas La Iglesia celebra este acontecimiento el 28 de diciembre, aunque de acuerdo con los Evangelios, la matanza debería haber sucedido después de la visita de los Reyes Magos al Rey Arrodes, uno o dos días antes del 6 de enero, aunque también la fecha de la adoración de los Reyes Magos a Jesús es tradicional y tiene raíces míticas. Número de bebés Algunos autores especulan que fueron asesinados entre 3.000 y 15.000 bebés. Pero, de acuerdo con el censo ordenado por el gobernador romano Quirino, tal como relatan los Evangelios, el pueblo de Belén no tenía más de 800 habitantes. Así que cada año no habría más de 20 nacimientos, y morían aproximadamente el 50% antes de cumplir los dos años de edad, lo cual era la mortalidad infantil normal hasta hace un par de siglos, así que los asesinados por Herodes deben de haber sido unos 10. Historias paralelas Flavio Josefo, un historiador de la época, en su historia de Judea nunca relata la matanza de los niños. Se sabe que el mensaje del evangelista Mateo era para los judíos conversos de la época. Como Mateo no conocía o conocía poco del nacimiento de Jesús, y como los judíos veneraban a Moisés como salvador del pueblo, Mateo interpoló esta leyenda mosaica a la historia de Jesús. Moisés había sido puesto en las aguas del Nilo en una canasta, como Karna, uno de los héroes del Mahabarrata, fue puesto en una canasta en el río Ganges, porque el faraón estaba haciendo matar a todos los hijos varones de los esclavos israelitas, que se estaban reproduciendo mucho más que los ciudadanos egipcios. Además Mateo le dio un papel preponderante a José, el padre putativo de Jesús, diciendo que Yahvé se le reveló varias veces en sueños, como los antiguos profetas decían que el Dios se le aparecía. De esta manera Mateo expresó que Jesús había llegado para instaurar la nueva alianza, superando la antigua alianza de Yahvé con Moisés, y mostró así que Jesús era el Mesías que los judíos esperaban. La leyenda de la matanza de los inocentes, en la época de Moisés probablemente surge de la leyenda hindú de la matanza de los inocentes, que sucedió cuando nació el Dios Krishna. Cuando éste nació, el sabio volador Narada Muni habló con el malvado rey Kamsa de Matura y le dijo que este bebé estaba destinado a matarle. Como el rey no conocía el paradero de Krishna, mandó matar a todos los kumaras, en sánscrito literalmente, muere fácil, bebé de menos de dos años de edad, de la zona de Matura.